bienvenidos a mente abierta como siempre la ciencia ficción entre comillas nos otorga representaciones muy interesantes como esta una representación de cómo se supone que visualizaban el futuro en aproximadamente en el año de 1920 podrás ver aquí algunas cosas interesantes aeronaves las cuales aparecen en muchos de los libros de la ciencia ficción incluso tenemos una torre tesla emitiendo electricidad inalámbrica la torre dice poder de distribución de radio por lo tanto este radio controla estos aeroplanos controla estos barcos controla el reloj la correspondencia vemos la televisión automática radiófono todo por frecuencia de radio sólo quería compartirles esta imagen que opinan al respecto yo los veo más adelante con más información hasta luego no 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 edited